Y por el valor que tiene la misma, ¿no? Por cierto, cada vez hay menos abejas. El 37% de las abejas está desapareciendo y además las cosechas se están reduciendo prácticamente en un 50%. Hoy estamos con Marta para que nos hables un poco de esa situación actual que está viviendo el sector. Pues sí, a ver, la situación actual es que se está mermando bastante la producción en estos últimos años debido a numerosos factores. Algunos de ellos son lo que es el cambio climático, pues que se está produciendo bastante sequía en gran parte de la población. Y bueno, aparte de eso también tenemos otros factores añadidos que son como por ejemplo la existencia de la velutina, que la verdad que está creando bastante daño en lo que son la producción de las colmenas y demás. Justo detrás tenemos estas arpas que tienen como objetivo proteger un poco, que se deje pasar a esas abejas para que vayan a por polen y que no entre la velutina y además también la configuración de la colmena. Está incluso para proteger a todas las abejas. Correcto, efectivamente. Las colmenas están puestas, como podéis ver, enfrentadas unas a otras para poder aprovechar un poco más lo que es la finalidad del arpa. Que al final la finalidad que tiene es eso, pues que la velutina al pasar, como es más ancha que una abeja normal, pues se queda atrapada ahí y bueno, se electrocuta. ¿Cuántas colmenas tienes tú y en qué lugares de Asturias? Pues mira, yo tengo aproximadamente unas 5 colmenas y las tengo repartidas por los concejos del centro, por Llanera, por Gijón, tengo en Carreño también y luego tengo también en la zona de Tineo, en el occidente. ¿Todas esas zonas os veis amenazados por la velutina? Sí, la verdad es que sí. La verdad que ya te digo que la velutina, yo creo que actualmente es uno de los mayores problemas con los que, aparte de la barroa y demás, con los que los apicultores nos tenemos que enfrentar a diario. Ahora mismo estas abejas que nosotros tenemos justo detrás están como hibernando, ¿no? Pues para protegerse también de esos depredadores, como es la velutina. Efectivamente, lo que estamos es hibernando porque después esto empieza a producir a partir de noviembre, diciembre, es cuando ya empieza lo que es la producción. Ahora mismo simplemente lo que se pretende es que hibernen lo mejor posible para intentar acabar con el mayor número posible de velutina. La velutina, eso, lo que hace es que las abejas no puedan salir afuera a por el polen y obviamente se ve bastante mermada la calidad de la miel, por supuesto. ¿Cuál piensas que es el futuro de este sector a la que tú te dedicas? Hombre, pues el futuro de este sector, a mí personalmente me gustaría que se diera más voz a este sector, que es un sector muy importante y ya te digo, del que viven muchísimas familias y que también se diera un poco más de importancia también a lo que es el producto autóctono, porque al final viene un montón de miel exportada e importada de fuera, de China y demás y la verdad, las personas que realmente consumen la miel que les gusta tomar, los productos naturales y demás, deberían de darle una importancia a lo que es eso, el producto autóctono de aquí. Que la miel sea ese patrimonio en materiales de la humanidad también nos vendría bastante bien al sector para dar un pequeño empujón. Pues sí, la verdad, nos vendría muy, muy bien. Ya te digo que COAG presentó al Ministerio 110.000 firmas el pasado 22 de mayo y bueno, lo que pretendemos es que el Ministerio solicite a la UNESCO que se haga esta declaración y pues es importante, lo primero de todo, porque la apicultura es una actividad que se lleva practicando desde mucho tiempo atrás, ancestral. Se tiene que considerar también la apicultura como un medio socioeconómico. En muchas regiones hay muchísima gente que vive de ello y aparte de eso también que las administraciones públicas, muy importante, tomen conciencia pues de la importancia que tiene la abeja y todo esto demás, porque se entiende que la abeja ayuda a equilibrar lo que es el ambiente para que las producciones, de gran parte de los productos que nosotros consumimos, se lleven adelante y es gracias a la polinización, a la labor de polinización que hacen las abejas. Que si las abejas dejarán de existir ahí en el planeta, en cuatro años, yo creo que desapareceríamos.